Hola, en el video de hoy aprenderemos el mejor método para reproducir suculentas. En la mayoría de los tutoriales se enseña que las hojas de las suculentas deben ponerse directamente sobre la tierra húmeda. Otros tutoriales incluso ponen las hojas de suculentas en contacto con el agua. Todo esto está mal, de hecho la tierra húmeda solo consigue pudrir las hojas de las suculentas y ni hablar de ponerlas en contacto directamente con el agua. Esta vez les voy a enseñar el mejor método, el cual es súper simple. Primero vamos a extraer una hoja de suculenta de la planta madre. Para esto solo agarramos una hoja con nuestros dedos y la hacemos girar hasta sentir que se desprende del tallo. Segundo, vamos a necesitar un cajón, bien puede ser uno de un armario o de un clóset. Ponemos la hoja dentro del cajón y lo cerramos. En el caso de las suculentas, es la oscuridad y la temperatura ambiente lo que hace que las hojas germinen rápido. Ha pasado una semana desde que pusimos la hoja dentro del cajón y como podemos ver ha empezado a germinar. Podemos distinguir que un pequeño tallo está empezando a crecer. Ahora podemos ver que la hoja de suculenta ha desarrollado sus hojas e incluso raíces. Está lista para ser trasplantada. Ponemos tierra en la maceta y la regamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Depositamos encima la hoja de la suculenta germinada, asegurándonos que las raíces entren en contacto con la superficie de la tierra de la maceta. Y eso es todo amigos, hemos aprendido que el secreto para reproducir suculentas de la manera más rápida consiste en cumplir estas dos condiciones, oscuridad y temperatura ambiente. Nada de poner las hojas en tierra húmeda y mucho menos en contacto con el agua. Hasta pronto.